Noticia en desarrollo. Nueva York vs. Trump retomará el lunes tras una tercera semana de testimonios impactantes, miles de dólares en multas por órdenes de silencio? ¿Cuál es tu opinión sobre el juicio que ha mantenido a Estados Unidos en vilo? Desde los pasillos del poder hasta los hogares comunes, las discusiones sobre el caso New York vs. Trump han sido constantes y apasionadas. Pero más allá de las opiniones personales, ¿qué hay detrás de este proceso judicial que ha acaparado titulares y generado expectativas en todo el país? El juicio, que comenzó hace tres semanas en Nueva York, ha sido un torbellino de testimonios impactantes, revelaciones sorprendentes y emociones intensas. Desde el momento en que se abrió el caso, el mundo ha estado observando con atención cada movimiento en esta batalla legal entre el estado de Nueva York y el expresidente Donald Trump. Patriotas, un juicio que despierta pasiones y tensiones. El juicio ha sido un campo de batalla tanto dentro como fuera del tribunal. Cada día, cientos de manifestantes se congregan frente al edificio, algunos mostrando su apoyo a Trump con pancartas y consignas, mientras que otros exigen justicia y responsabilidad. Dentro de la sala del tribunal, los testimonios han sido igualmente intensos. Testigos clave han desfilado ante el jurado, compartiendo detalles sobre presuntas irregularidades financieras y conducta inapropiada por parte del exmandatario. Los argumentos presentados por ambas partes han sido contundentes y el drama ha estado en aumento con cada sesión. Amigos, la tercera semana del juicio fue especialmente tumultuosa, con varios momentos que capturaron la atención del público en general. Uno de los momentos más destacados fue el testimonio de Michael Cohen, ecabogado personal de Trump. Cohen, quien ha sido una figura central en varias investigaciones relacionadas con el expresidente, ofreció detalles explosivos sobre presuntas acciones ilegales cometidas por Trump antes y durante su mandato. Sus declaraciones enviaron ondas de choque a través del mundo político ilegal, y generaron aún más especulaciones sobre el futuro de Trump. Otro momento crucial fue cuando se impusieron miles de dólares en multas por órdenes de silencio. Este movimiento fue ampliamente interpretado como un intento de contener la información y evitar que ciertos detalles salgan a la luz pública. Sin embargo, los críticos argumentan que estas multas solo sirven para alimentar la narrativa de encubrimiento y opacidad que rodea al caso. ¿Qué podemos esperar en las próximas etapas del juicio? Con el juicio listo para reanudarse el próximo lunes, las expectativas están en su punto más alto. Los analistas legales y políticos están divididos sobre el posible resultado y las implicaciones que esto tendría para el futuro de Trump y el paisaje político estadounidense en su conjunto. Algunos creen que el caso contra Trump es sólido y que las pruebas presentadas hasta ahora son suficientes para garantizar una condena. Argumentan que esto enviaría un mensaje claro de que nadie, ni siquiera un expresidente, está por encima de la ley. Por otro lado, los partidarios de Trump insisten en su inocencia y denuncian el juicio como una casa de brujas política diseñada para desacreditar su legado y obstaculizar cualquier intento futuro de regresar al poder. Para ellos, una absolución sería un triunfo no solo para Trump, sino para todos aquellos que comparten su visión política. Mientras el juicio continúa su curso, es importante recordar que todos tenemos un papel que desempeñar en el proceso democrático. Ya sea expresando nuestra opinión en las urnas o participando en debates informados, cada uno de nosotros puede contribuir a dar forma al futuro de nuestro país. Si te ha interesado esta noticia y quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones sobre el caso Nueva York vs Trump, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir brindándote información objetiva y relevante. Recuerda, en tiempos como estos, la verdad y la transparencia son más importantes que nunca. Gracias por tu atención y apoyo.